Te lo muevo, te lo muevo Algo de Grupo Gugui esta noche Esto más para mis alejados Para cularse de Galilea, de cularse de Tektroni Todos mis alejados, los invasores de Nibior Hoy es su noche Vamos a la pista amigos Allí va a salir a los negros Vamos a bailar Y va de nuevo para todos aquellos que andan buscando parejas de noche Hoy es el número De Baby El aunca usted No lo crea Vamos a la pista Oye que sabor Échale el rigo Rompo Gugui Hasta Cholorita la bella Hay que confiarse Johnny Boy En la colonia de la vista Adriano Tisco Arbol Felicidades de Tektroni Y todos los invasores de Nibior Ahí está mi canal Poblizarse de Tektroni Poblizarse de Nibior Invasores de Nibior Hoy me entiendo mucho terror Ah, chicas Venga Andá Sofrido Para Pónigo Esa noche no lo dicen más de O menos acuestínio Esta noche sonido negro Estaba 100% convenio Gracias La gente de Queen Niño en Nibior El imán ¡Aquí no! ¡Ay, ya en Queen! ¡Dalba, mía, compone! Ay, yo a la gente de sonido negro Baby, putazo de bienvenida ¡Ay, mío! Y este es el ¡Brain Paul! ¡Brain Paul! ¡Brain Paul! ¡Brain Paul! ¡Brain Paul! ¡Brain Paul! Ok, Más tiras tirados No puedo ver esta vídeo Y muchas manos ponen Pantallar Sonido Inusión Latina Acaba de llegar Y el señor Inusión Lo pina por yan ¡M booty! ¡Brain Paul! ¡Brain Paul! ¡Brain Paul! ¡Hebrain Paul! ¡Brain Paul! ¡Brain Paul! ¡Brain Paul! Esa noche sonido Inusión Latina Por la familia Ralfaz A nos acompañar el amigo Tony Delipador Baby putazo esa noche De Jefe y Martín Y una chica Ah chica Venga Se llama la coca del infinito Venga Y mucho terror Ah chica Venga Ahí está para popular Cerdante La gente del Bronx Mis señales Toda la amistad A nos acompañar Los VIP mis señales Tampones Tampones Echete gente los tambones Venga sus tambones Del grupo Coco Boy Hasta Chornita de Bella Y este va a ser Y Pío Este va a ser el Tentronic Galáctico de Inca Hasta de Michael Wings Y Pío Aunque usted No lo crea Y allá en Nueva York Israel Coacuisto El sonido Alquimia Se llama la coca del infinito Tema nuevo Disco Estreno De esta noche Y el grupo Bucuy La gente de Chororita de Bella Porque seguimos imponiendo el ritmo Ahí están los amigos de esta noche Venga Sonido Paraónico Latino Muchas gracias El amigo Armando Peña Y todos sus galvanes La familia Peña Esa noche Y los amigos de sonido negro Baby putazo para ellos Baby Estoy caliendo Esas tres princesas Este para sonido sismos Sonido boxer Sonido mister latino Sonido aléjense Sonido nuevo mix Y sonido en producción latina Ahí están mis compadres Mis hermanos o dineros Un saludo para ellos Y el sonido master Más al ladrito ya viene Bien Muchachito A mi grupo Hasta para más El dante Mi compadre El que rifa y reina Del Bronx Pozawe Poder partida VIP Pozawe Venga Del corazón Y con el famoso Dante del fron Mi puntazo para él ¡Hey, tío! ¡Ah, chica, mi ahijado! La vida en roda Un pobrecito Siempre siendo los actos Mi compadre Hoy y mañana Hoy y mañana Y siempre Estrenamos con ¡Ah, chica! ¡Ándale! Y la danza del dante La vida en roda Publicidad Es desastre Allá El famoso dante Soy con el fron ¿No se me ha ido? ¿No se me ha ido? Hoy en mi rato Vamos a la mañana ¡En serio! ¡Adiós! Cáreo 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 La madre del top